El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el candidato de la oposición, Enrique Capriles, siguen en disputa por la campaña electoral que se vive en el país. Todo porque el candidato de la oposición está realizando su campaña en barrios chavistas y esto genera violencia en los sectores más populares de Venezuela. Sin embargo, el candidato de la oposición se defiende de esas acusaciones. Ayer no vi ningún incidente en Monagas que no fuera alegría. Bueno, mira cómo yo voy aquí todo. Yo tengo rajuños y todo. Las personas tocándome. Las mujeres. Bueno, entonces, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el cariño, para el afecto. Yo no me voy a poner bravo porque una mujer me agarre, me agarre duro la mano, me agarre el brazo, le dan besos a uno. Bueno, o sea, eso, eso, así es. Esa es la campaña que yo estoy llevando y yo lo que veo es alegría. Mientras tanto, el presidente y candidato a la reelección, Hugo Chávez, instó a evitar cualquier tipo de confrontación con la oposición. Aprovechar para decirle a nuestra gente que no caiga en provocaciones. Que si la oposición va a recorrer la vega, dejen lo que recorra la vega. Cuidado con los infiltrados que se la hacen pasar por revolucionario y van a hacerle el juego al plan de la oposición que lo que quiere es violencia. Siguen las negociaciones entre el gobierno del Perú y los pobladores de Cajamarca. Los comuneros rechazan el proyecto minero Conga. La iglesia está trabajando como mediador entre las partes. Cabe recordar que este conflicto lleva nueve meses y ha dejado un resultado de 14 muertos y centenares de heridos. Comienzo de un camino largo. Y ojalá, ojalá no se desanimen. Ojalá que esa gente que dice que tiene los pies en la tierra no hable mucho. Porque esa acaba con todo lo que uno puede estar soñando. Siguen apareciendo denuncias de compra de votos durante las elecciones del pasado 1 de julio. Por esta razón, organizaciones ciudadanas recopilan denuncias que presentan ante la Fiscalía Especial para Delictos Electorales. Compra del voto, violación de la secrecía del voto, esta cuestión que le denominamos en México acarreo, que es llevar a la gente a votar por un determinado partido político y entrega de dádivas y condicionamiento de programas sociales a cambio del voto.